Somos de Recolas Adoramos a las clases que inventamos Y por ellos matamos Nuestros miedos no aceptamos Y otras de ellas hoy nos ocultamos Creo que somos extraños Hay más que hacer Hagamos lo bien Hay más que hacer Hablemos lo bien Después será muy tarde para volver Somos de Recolas Malgastamos los recursos que encontramos Y por ellos matamos Y el progreso fomentamos Acercándonos al fin de nuestros años Creo que somos extraños Hay más que hacer Hablemos lo bien 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 Hablemos lo bien